Garantizar la seguridad durante estas vacaciones es el principal objetivo de protección civil estatal. Estamos coordinados con todos los directores municipales de la costa principalmente, que es donde es la mayor cantidad de paseantes que se encuentran en nuestras playas. Estamos coordinados con los bomberos en la parte de rescate acuático, con los demás directores municipales donde hay cenotes que son turísticos, donde hay zonas arqueológicas. Por ello, la coordinación entre las dependencias federales, estatales y municipales es pieza clave. Aquí estamos a través del C4 y a través del UMIPOL, estamos coordinados con las dependencias de seguridad, con la Policía Federal, con Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía, PGR. Estamos todos atentos porque tenemos una mesa cada quien, tanto en el UMIPOL como en el C4, estamos ahí dispuestos a algún elemento en los centros de mando y de ahí tenemos el 066 cuando llega algún llamado de emergencia. Para realizar las acciones de rescate se cuenta con equipo especial. Así es, en el caso de nosotros tenemos ya todo el equipo que el mismo ejército norteamericano lo no, y estamos en disposición de salir cuando se nos informa de que hay una inundación y hay personas en riesgo. Para ello, personal de protección civil se sometió a una fuerte capacitación para saber cómo actuar en caso de una emergencia. De este equipo se capacitaron a bomberos, paramédicos de Cruz Roja y elementos de protección civil. Son una fuerza especial para salir a cualquier evento. Y los instructores fueron del ejército de los Estados Unidos de América, que han estado haciendo un programa binacional de ayuda con el gobierno mexicano. De esta forma, autoridades estatales se dicen listas para salvaguardar la integridad de todos los visitantes a tierras yucatecas.